Pobre, que no te volvería a ver Pobre, que no te iba a rogar Pero ya ves, todo me salió mal Yo fracasé, eso fue la media Fui yo fingía ser Un hombre que domina a una mujer Y me tragué mi orgullo Y estoy aquí pidiéndote que vuelvas a mi vivir Y me tomó mi orgullo Al no cumplir lo que un día prometí Y me tragué mi orgullo Lo traigo aquí, lo levanté del suelo Lo recogí y me tomó mi orgullo Pues no vivo desde que te perdí Pobre, que no te volvería a ver Que no te iba a rogar Pero ya ves, todo me salió mal Yo fracasé Yo fracasé Yo fracasé Yo fracasé Yo fracasé Y me tomó mi orgullo Y me tragué mi orgullo Y me tragué mi orgullo Y me tragué Y me tragué mi orgullo Gracias por ver el video.